En el reverso del calendario aparecen las principales obras que realizó mi padre. Amigos, digo las principales porque si tenemos que quitar todas las obras, tenemos que hacer un libro entero. Esto, amigos, esas principales obras en la carta de presentación de fuerza, don Dilo, se contigo a la cabeza. Lo que está aquí escrito atrás es la verdadera democracia que defendió mi padre, la democracia de la gente más humilde, más necesitada de este país. ¿A qué me refiero? Que la gente que no tenía recursos tenía el derecho a tener un colecto, una costa médica, a tener luz, agua, resagüe, seguro. Esa es la verdadera democracia que defendió mi padre y que va a seguir defendiendo mi hermana Keiko Fujimori. Esa es la democracia del pueblo, no la democracia de los políticos tradicionales. Que cuando llegan al poder, ¿qué es lo que hacen? Le dan la espalda a todos ustedes. Todos ustedes que le dieron sus votos, llegan los políticos tradicionales al poder, ¿qué pasa? Le dan la espalda. Esa es la democracia de los políticos tradicionales. Amigos, amigas, nuevamente quiero agradecer a todos ustedes por su apoyo incondicional a mi hermana Keiko Fujimori y sobre todo a mi padre, al chino. Agradecerles porque ustedes siempre han estado con él, como dije hace un momento, no solamente en las buenas, sino en las malas. En nombre mío, en nombre de mi hermana Keiko Fujimori y sobre todo en nombre de mi padre, agradecerles de todo corazón por estar siempre con nosotros. Amigos, amigas, muy buenas noches. Que Dios los obliga a todos ustedes. Muchas gracias. ¡No! 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 ¡No ¡Oh, my God! ¡Malentino!